En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades a Cecilia Espíndola de Rubera, a una niña que se llama Sofía María de la Caridad Dinúbila Viudes. También es el cumpleaños de Verónica Tomsich y de Ana Janina Solis Torres. Daniel Monzón, el doctor Juan Carlos Vázquez, Pedro Borda y el doctor Roberto Jacobo cumplen años el día 14. También seguramente festejarán aniversario de casados Dorita Monzón y su esposo Raúl Escalante, Mercedes y Raúl Joffre y Mirta y Ramón Escalante. El día 15 cumplimos con Marcos Salarcón y con Marcos Cremades. También están de cumpleaños Horacio Medina, Juan Pablo Brunel y Maximiliano Herter. Ese mismo día 15 cumplen años Jasmin Blanco, Nabil Tatiana Formichelli. Tengo un beso muy muy grande para la señora Berta Núñez. La lista del 16 incluye a Mabel Echavarría, a Melisa Balcaza, a Carlos Bramante y al doctor Jorge Costa. El día 17 cumplen años Delia Rabaroto, Rosita del Sol, Mari Cardoso de Amarilla, María Silveira y Mariela Abrate. También saludamos a Georgina Espíndola, a Dayana Vallejos y a Virginia Araos. Ese día 17 tengo un cariño más que especial para el señor Daniel Balbuena que cumple 70 años. También está de cumpleaños José Luis Ponce. La lista del 18 incluye a Alejandra Velasco, a Gisela Achinelli y a Jessica Blanco. También al doctor Santiago Vestoso, a Emilio Rotella, a Horacio Aranda, a Juancho del Sol y a Jorge Coqui Romero. El 19 tengo un cariño muy especial para Matías Barcel. También están de cumpleaños el estilista Alejandro Rojas, la señora Rosa Aristide Benítez. Y seguramente van a festejar un año más de matrimonio Popifrada y Jorge Blanco. Finalmente, el viernes 20 de febrero saludamos a Chabela Gómez, a Norma García, a Agustina Leconte Arque y también a Agustina Itkin Roch. Son de la partida el día 20 Rosario Sosa Cóceres, Lely Doldán, Marita Pintos de Besone y Alejandra Pintos, como así también la señora Sofía Soler Lubari de Vázquez. Ese 20 cumplen el año José Luis Galarza, el ingeniero Luis Tello y festejan aniversario de casados Vanessa Marilla y el doctor Juan Augusto Balbuena. Desde la Plaza Libertad estamos cerrando este programa de Simplemente Corrientes a puro carnaval que no dudamos ha sido de su agrado. Gracias como siempre por acompañarnos. Carnaval por la histórica avenida Correntina, colorina, lupila, que se espetina, como un río colosal, en Pascosa Mascarada se deporta el carnaval. Ya pasan las comparsas, estruendo y alegría, feliz sonríe la ciudad mía, ya pasan las comparsas y a su paso trimpal, viven las glorias.